¡Vamos, ya, pues ya vamos para un poquito! Mirá llegar a un canal de televisión. Todo lo que peleé para estar acá. Tenía ganas de venir a un canal, quiero cantar. Yo siempre soñé con ser famosa. Ya en Villacrisco todas las vecinas me decían ¡Andá, Jolly! ¡Andá, animate! Pasa el casting, no lo puedo creer. Y hoy es el día de la prueba. Te juro, no me entra el corazón en el cuerpo. Esto es demasiado grande. No me dijeron que era tan grande. ¡Está bien, paralo! ¡Paralo, paralo! Escuchame, no te molestas si te encuentras así. Porque yo, mirá la hora que lo tenía que entregar a las cuatro de camiones. A veces se tiene que ir a hacer un viaje el muchacho. Soy Mario, vivo acá en Tristán Suárez, desde chiquito, prácticamente desde que nací a los tres años. Vinimos acá con mi viejo y mi vieja. Tengo 38 años, bien llevado. ¿Mira la cámara? Yo soy Gastón, del barrio de Flores. Siempre sentí que mi vocación era jugar al fútbol. Me lesioné de chico, quise volcarme al periodismo deportivo y no tuve suerte. Y entonces seguí trabajando de lo que me daba de comer, como cadete en una inmobiliaria. No hay nada. Ahí, ¿no? ¿No hay dónde volve? ¿Tú, dices algo de lo que hay? Por acá. A ver, ¿dónde me tiene? Tengo un do. Un do. No, Claudio. Usted es Claudio, ¿no? Sí, soy Claudio. No, Claudio, no sé, muy bien, voy a inventar. Me gusta mucho la música, mi papá me regalaba disco Haya falleció, mi viejo, ¿viste? De Dios lo tiene a la gloria y, bueno, y vivo solo, vivo con mi vieja, en realidad, mi mamá, Teresa, mamá. Quiero devolverle algo de todo lo que me dio Elvis Presley, que es lo más grande que hay. Y creo que habría que difundirlo más, por eso me tomo ese ratito para tocar un poco las canciones de él. Deslumbrados por...